Hola, buenos días. Voy a hacer algo que yo jamás he hecho en mi vida. Y, eh, me voy a quejar de algo. Como buena venezolana que se quita. ¿Cómo es posible que este es un país petrolero y nosotros no tenemos gas directo? Esto es una humillación horrible buscar gas. En serio. Mi esposo no está y llegó gas. Porque vi que el camión pasó. Y voy al abasto que queda cerca a buscar el gas. ¿Sí? Esto es, eh, como dice Juan de Guachero, la Barbie venezolana. Una Barbie embarazada con dos muchachitos de acá al lado. Y viene con el Ken, que es un Ken barricón, una caja de cerveza y una bombona. ¡Oh, my God! ¿Por qué no es posible que... Y yo vivo, yo vivo, yo vivo en un sitio donde tienes las cosas estas que licuan gas. Y aquí no digas directo. Esto es injusto. Injusto. Pero ya firmamos. Ya firmemos. Por cierto, es que... Claro, yo no sé de quién creerle. No encontré dónde firmar. Por cierto, ayer, disculpa que no les terminé de grabar eso. No encontré dónde firmar. Y hoy voy a ir. Me voy a ir más temprano a mi trabajo. Para ver dónde encuentro... Eh... Eso de la firma, pues. Eh, dónde firmar. ¡Quiero firmar! ¡Quiero firmar! Y... Sí. Voy a hacer eso. Vamos a ir a comprar gas. I'm sorry que los llevo a hacer esto. Pero... Nos toca, como venezolanos, a los que no tienen gas directo, pues... Ir a comprar gas. Y si todo es brillante, porque tengo 8000 capas de... De... De protector solar. De los que yo ya no usaba, porque no me protegían. Bueno, me los puse... Espera que seca, me lo vuelvo a poner. 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 Es cierto. Listo, compré el gas. Llega a la casa y no hay luz. Entra a la casa y se fue luz y la luz. Ay, respira. ¿Qué es eso? No sé. Déjame abrir esta ventana. Me dio entra luz. ¿Me dio entra? No sé, pero me dio entra brisa. A ver. Sí, me dio entra brisa. Ay, mi Dios. Mur, no te ves, Mur. Casi, casi no te ves. Casi, casi. Bueno, sigue. En esta oscuridad no me puede decirle nada. Voy... A volverme a bañar, porque hace un calor infernal. Se sude. ¿Vieron el gentío comprando gas? Esto es injusto. En un país. En un estado. O donde le cuen el gas. Ya va, déjame... Respira, Penny. Respira. No te quejes tanto. Bendito sea el Señor. Bueno, me voy a bañar otra vez. Bueno, déjame reposar un rato. Voy a bañarme otra vez. Voy a maquillar y me quiero ir ya. Sin luz que voy a salir aquí. Tengo que ir... Tendría que ir un poquito más tarde, pero no. Les voy a explicar por qué mi esposo estaba molesto. Porque... Ay, lleva mi gota de zapato. Porque él me estaba comprando mi regalo del Día de las Madres, que es pronto. Ay, y él ya está como vetado para seguir comprando. O sea, es que la gente va a chequear muchos teléfonos. Pero él en realidad cambia mucho de teléfono. Él cambia de teléfono como... Cada año, dos veces al año, sí lo permiten, pues. Pero ya quedó nulo la cosa. Y el pago de la tarjeta... O sea, eso estaba nulo, eso. Y el pago de la tarjeta de la activación de la línea era en efectivo. Y él nunca carga efectivo. Y sobre todo cuando está en el centro. Tuvo que llamarme a mí. Y se le echa a perder su regalo, su sorpresa de mi teléfono nuevo. Pero es más, ni lo tengo yo. Lo agarran ahí y después del Día de las Madres, me muestras cuál es. Pues yo simplemente fui, firmé a ellas y me fui. Igual es sorpresa. Pero también las muchachas, al momento que comencé a grabar, estaban ellas hablando, echándose un chisme ahí. Y atienden muy mal a la gente. Hay personas que no saben trabajar, atención al público. Y tú las ves trabajando, atención al público. Y bueno, eso fue lo que pasa. Estaba así como ostinado. Estoy a cinco minutos, creo que llego temprano. Dije que iba a comenzar a las dos puntos. Y después de un punto me voy a comenzar, creo que es la una y cincuenta y algo. No sé, creo que faltan como cinco minutos para que sean las dos. Y bueno, sí. Mi esposo estaba bravo por su regalo de tontería. Es más, ni siquiera lo voy a agarrar hasta el Día de las Madres. Ni siquiera lo voy a ver de escóndelo. Escóndelo ahí y no me... No, pero es que... Bueno, no, escóndelo, tranquilo. Ay, voy a ensayar. Ahora nos vemos. Cuando nosotros salgamos de esto, vamos a tener de todo. Está bien que te dé rabia. A mí también me da rabia. Yo sé que estás cansado de lo mismo, pero al menos tenemos algo que comer. ¿Ve, compró nada? No compró nada. Gracias. 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 Gracias.